Lo que puede cambiar la cosa simplemente con ese partidazo del Sporting frente al Ibar en 16avos de final de la Copa del Rey. Es importante, como dijo Baraja, que el entrenador tenga memoria, que haya recapacitado acerca de todo lo que vio el otro día en el verde y también lo que estaba viendo antes en los partidos de la Liga 1-2-3 cuando claramente el equipo no estaba funcionando con ese doble pivote y con la línea de los tres media puntas. Es fundamental que se vean cambios, que efectivamente la Copa sirva de algo y que se confirme la mejoría del Sporting en Almería para ver si de una vez por todas el Sporting puede sumar sus tres primeros puntos a domicilio. Yo creo que hay expectación por ver si ha servido de algo la Copa del Rey, si supone un punto de inflexión, un punto de partida hacia la recuperación del equipo y Baraja se ha llevado a 20 futbolistas, así que vamos a tener dos descartes en las horas previas. Hay muchos centrocampistas en esa inclusión, en esa convocatoria de Rubén Baraja, por lo tanto yo creo que uno de los dos descartes va a salir de Nacho Méndez, Cristian Salvador o incluso Andrés Sousa. Veremos a ver porque puede saltar ahí la sorpresa. En cualquier caso, lo fundamental, confirmar la mejoría en Almería.